Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. El cocodrilo se meque en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El cocodrilo se meque en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Oh! El fringüe de alaña subió el canador, vino la lluvia y se la llevó. ¡Salvamos, su amor! ¡Se vio más la lluvia! ¡Cambana, mambo!